Este artista que presento a continuación, Miguel Inició en el coro de su natal que lo vio nacer en la iglesia Un día tocaron los hermanos Rosario en su natal y subió al escenario Y hoy el gran mentor Gerardo Díaz el Toro tuvo la oportunidad de visualizar el éxito de este artista Este joven es poseedor de un carisma, de una gracia consistente y permanente Madison Square Garden, Carnegie Hall, Teatro United Palas Le ha dado la vuelta al mundo dejando huellas de alegría y sabor Juan Luis Guerra, de un testimonio que para él y para muchos Es el mejor cantante que ha parido a la República Dominicana Exitoso, triunfador, pequeño en estatura, grande en talento Su nombre, lo digo y lo repito, Héctor Acosta, el Torito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, Pachá! ¿Qué fue? Allí de un pronto, tranquilo A ver si esto se arregla ¿Qué fue? No le robo el show al Torito, John Berry Tú me eres cantante. No, no, yo no soy nada, yo creo que soy custodia tuyo. Ven. ¿Y qué fue, Torito? ¿Y allí? ¿Qué fue? ¿Me compraste una J.P.? ¿Un avión? Yo espero que tú vuelvas cuando yo termine mi actuación. Nos vemos. Ciérrame ahí, Toledo. Ciérrame ahí, ciérrame ahí. Ciérrame ahí, por favor. A partir de ahora, a partir de ahora, este programa se llama Pégate y Gana con el Torito. ¡Qué hora, música! Sabrándote, cuando pasé por tu casa Sabiendo yo que ahí estaba Te negaste a contestar Que era tarde Pensé que estabas dormida Pero el celo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará marchichando la flor de tu boca? ¿Quién estará Entrugando tu blanca tersura? ¿Quién estará siendo dueño De tu alma que es loca? ¿Quién estará desfogándola De su ternura? La otra noche Fui que supe que la amaba Pues el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a casa llorando Y llorando me dormí Esa noche Los celos me mataban Me fui a casa llorando Y llorando me dormí Esa noche Los celos me mataban Venme a casa llorando Y llorando me dormí Amarillo 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 Que la música A ver Venga, está ahí ganando Venga, está ahí ganando Pero el celos me mataba y llorando yo me fui. El pecado está llorando y llorando yo me fui. El pecado está llorando yo me fui. Me preguntan en el barrio de cómo le llamaba la gordita. El pujero, el pujero, el pujero. El pujero. El pujero, el pujero. El pujero, el pujero. El pujero, el pujero. El pujero, el pujero. 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 ¡No, oye! ¡Repita! ¡Mobanoche, comobanoche! ¡Sí, lleno! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Sigue en vivo! ¡In increíbles! ¡Es Aracate Torino! Me dirás Más allá Y se irá De mi lado Y aún la vi Muy padre Comprendí La vida perdida Tus ojos gritaban que la más Como hace mucho que no haces conmigo Me mira hoy con pena porque sabes Que el amor que mente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándome en la cama Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otro sueño No se para Te adoraré Quizás sí, quizás son Si no lloras tú Te escribiré Quizás sí, quizás son Si me escribes tú Mienteme No importa creer en lo que digas tú Olvidaré No te viso con él Si no curas tú ¡Eh! ¡Eh! Ándale Como a tu último Me estoy llorando Tú eres mi vida, no me abandoné Te auguraré, quizás sí, quizás son, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás son, si me escribes tú Mienteme, no me importa, creeré en lo que digas tú Te olvidaré, no te viso con él, si lo juras tú Oh, yeah So can I beat it A ver que estoy llorando con tu niño, como un pendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Con varios ritmos, el poiro rango, me dirá, no me abandoné Eh, 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 eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!